La emisora Yariguí Sesterio hizo el lanzamiento de su campaña de responsabilidad social Yo No Callo, Yo Denuncio, a la que se unieron entidades como la Fiscalía, Personería e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Organización Femenina Popular y la Asociación de Víctimas, entre otros. Lo que queremos junto con estos centros de control que tenemos invitados el día de hoy, en este gran lanzamiento, es que ellos se vinculen con nosotros a través de la información que ellos realizan, de los controles, de los programas que ellos tienen, informar a la comunidad de esa ruta de atención, esos programas que ellos prestan a todas las mujeres de Barranca Bermeja y puedan ellas estar informadas de cualquier actividad, de cualquier programa que esté dispuesto para ellas. Con esta iniciativa, la emisora de los barranqueños desde hace 30 años busca frenar este flagelo que ha afectado no solo a las mujeres, sino también a niños y adolescentes. Este lanzamiento de este programa es un acompañamiento que nos hace a toda la ciudad una invitación para todos los ciudadanos de Barranca Bermeja, que de alguna manera denunciemos, denunciemos que no nos dé miedo porque también la omisión es un delito. El llamado de las entidades es a no guardar silencio ante cualquier indicio de maltrato. Para nosotros es muy importante que la emisora de Yaríe Serio tome esta iniciativa también como responsabilidad social, porque también nos ayuda a trabajar estos temas que son muy críticos en la ciudad y que se han venido incrementando hasta el año 2017. Esperamos que ese año 2018 comencemos nuevamente a bajar las estadísticas y ese acompañamiento es muy importante y ojalá todos los medios en Barranca Bermeja se pudieran vincular para que esa gran labor que se va a realizar, liderada por Yaríe Serio, sea una labor en beneficio de la comunidad barranqueña. Es importante que usted denuncie y acuda a las rutas de atención que están establecidas en la ciudad para que su caso no se convierta en uno más, sino para que las autoridades puedan actuar con firmeza contra el agresor.